Tú que reinas en majestad, Dios y Señor Todo en tus manos está mi Dios Soberano de la eternidad, mi salvación El gobierno en tus hombros está Señor Dios fuerte, invencible, en el trono estás Tú reinarás, tú reinarás por siempre Oh, reinarás y reinarás por siempre Tu reino no tiene fin Tú que reinas en majestad, Dios y Señor Todo en tus manos está mi Dios Soberano de la eternidad, mi salvación Señor, el gobierno en tus hombros está Señor Dios fuerte, invencible, en el trono estás Tú reinarás, tú reinarás por siempre Gobernarás y reinarás por siempre Tu reinarás por siempre Tu reinarás por siempre Dios Tu reinarás por siempre Dios 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 Tu reinarás por siempre Dios Gobernará, tu reinarás por siempre Gobernará, tú reinarás por siempre Gobernarás y reinarás por siempre Tu reino no tiene fin Gracias por ver el video